Un llamado telefónico, bueno, nos informaban de un incendio acá por esta zona. Bueno, como ustedes podrán ver, hay aproximadamente unos 300 metros ahí de este a oeste y acá unos 200 metros de norte a sur. Y bueno, sí, las causas como siempre, nunca se sabe, ¿viste cómo es? Se supone que son intencionales. En este caso es intencional. Bueno, y daría todos los indicios, porque como se ve ahí, debe ser que quieren limpiar ahí el camino allá y acá en contra del alambrado. ¿El viento complicó un poco las tareas? Y el viento complicó, bueno, es decir, tuvimos la suerte que ahí el potrero ese estaba arado y bueno, acá ya lo pudimos frenar antes que llegue ahí esos dos potreros que tienen bastante pastizal seco. Eso lo hablamos un poco fuera de micrófono también, es decir, la rápida intervención impidió que llegue al otro campo, que ahí las cosas iban a ser un poco diferentes, ¿no? Sí, sí, si llegaban a alcanzar ahí esos dos potreros, ahí ya iba a ser otra cosa, ¿viste? Iba a ser más complicado, por la cantidad de combustible que hay y está todo seco. El primer sedector, bueno, atacamos allá la parte del este, que allá también estaba llegando a unas tranqueras y unas puertas que hay allá y bueno, después lo vinimos a frenar acá, para que no llegue esos potreros ahí secos. Acá este sector, bueno, ya es la tercera vez que venimos, en cuatro meses más o menos, ya es la tercera vez. Que la gente tome conciencia y bueno, que no haga este tipo de quema, ¿no es cierto? Ni este tipo de quema, ni quema controlada. Y bueno, además está decir que está prohibido en toda la provincia cualquier tipo de quema. ¡Gracias! ¡Gracias!